La Fundación Alianza por una Minería Responsable viene realizando trabajos de empoderamiento a los pequeños mineros y en aquellas personas que utilizan la minería en forma artesanal. Precisamente el espacio de diálogo que estamos proponiendo el día de hoy, donde están presentes diferentes funcionarios de distintas instituciones estatales y diferentes representantes mineros, es hablar de esas barreras que tienen estos mineros artesanales para poder mejorar sus prácticas y acceder a los mercados. Lo que estamos buscando en el espacio de diálogo es poder llegar a soluciones concretas y a plantearnos como un plan de trabajo para estos mineros. Con esta clase de iniciativas se busca generar espacios de aprendizaje sobre los pequeños mineros para mejorar sus prácticas y abrir mercados de comercialización. Bueno, nosotros tratamos de realizar las intervenciones precisamente donde sabemos que hay ciertas problemáticas precisamente para apoyar a estos mineros hacia ese camino de la minería responsable, pero por ejemplo para el caso latinoamericano o para en general los países de desarrollo, sigue siendo un tema que está latente, que hay que seguir apoyando. Entonces digamos que tanto Nariño como todo Colombia presenta todavía grandes retos para que se pueda realizar la minería de manera responsable, sobre todo porque el pequeño minero y el minero artesanal no siempre cuentan con todos los apoyos necesarios hacia su proceso de formalización y hacia su proceso de mejores prácticas. Estos primeros diálogos se realizaron con mineros de los municipios de La Llanada y de Sotomayor. ¡Gracias!